Ven algunas, algunas, algunas luces, menos de 50 metros de ahí, obviamente en el momento de la desaparición Huellas, sobre todo huellas, pudieron haber observado, pues obviamente, más que borrado El lugar que cruzó Devani, estaban acá medios de comunicación grabando No me quise acercar a ellos, que fue a pedir ayuda de Devani, que también Nos gustaría ver la imagen, revelador y contundente A manera de conclusión de este en vivo, que quiero hacérselo saber a todos ustedes aquí frente Nunca, aquí en Facebook también es mío, ese es el otro backup de Mafia en TV Recuerda, que siempre estamos expuestos a que nos tumben las redes sociales Así que por favor, suscríbete en el canal de YouTube y suscríbete en Mafia en TV Me muevo de aquí, muchos carros extraños, mucha gente circundando Y creo que ya no tenemos nada que hacer por esta zona Nos estamos viendo en el siguiente video, rufianes ¿Dónde más? ¿Qué te quedas ahí, amigo? No, pues hasta que se vaya, ¿no? El niño dais que viene en carro Hasta que se vaya, aguántame Hasta que se vaya Yo quiero estacionar ahí, por lo que tengo entendido, pero Yo no corto, ¿eh? Yo no corto, rufianes Aún así, vengo con compañía y todo el rollo, pero Aún así no corto Nos estamos viendo en el siguiente video, rufianes ¿Dónde más? Aquí en Mafia en TV ¡Gracias!